El tren de Zacatecas y dice... Ándale negra y apúrale, ándale negra y apúrale, que no vamos al fiestón. Prepara ya tus maleos, prepara ya tus maleos, que no estamos sin la violencia. Prepara ya mi sombrero, prepara ya mi sombrero. Y póntate calvo y, por favor de tu minivanza, por favor de tu minivanza, la que baila es tu sabor. A que días y a montón de lo que quieras es bailar. Es que bajamos el sabor y solo vamos a disfrutar. A que días y a montón de lo que quieras es usar. Por el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. Por el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. ¡Corre la vaina! Yo soy el tren de la negra. Yo soy el tren de Zacatecas. Yo soy el tren de Zacatecas. Por el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. ¡Viva! Ándale negra y apúrale, ándale negra y apúrale, que no vamos al fiestón. Prepara ya tus maleos, prepara ya tus maleos, que no estamos sin la violencia. Prepara ya mi sombrero, prepara ya mi sombrero. Y mi póntate calvo y, por favor de tu minivanza. Para que bailes con sabor. A que días y a montón de lo que quieras es bailar. A que días y a montón de lo que quieras es bailar. Y si la panza brózolo vamos a disfrutar. A que días y a montón de lo que quieras es costar. Con el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. Con el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. Con el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. Con el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. Con el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. Con el tren de Zacatecas vamos todos a bailar. Con el tren de Zacatecas vamos a bailar. En la defrabe de Zacatecas vamos todos a bailar. Y a de Zacatecas vamos a bailar. ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!